Sopla en mí, 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 cuando Dios interviene, no deja nada sin hacer en esta trabajada en tu vida, en el nombre de Jesús. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, que los cielos se abran hoy, 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 que los cielos se abran hoy Espíritu se abran hoy que los cielos se abran hoy que los cielos se abran hoy Espíritu que los cielos se abran hoy que los cielos se abran hoy que los cielos se abran hoy Espíritu Oh, ven Espíritu Santo Que los cielos se abran hoy en mi vida, Señor Oh, cielo de bronce secar En el nombre poderoso de Jesús Ven Espíritu Santo Que los cielos se abran hoy Oh, sí, Señor Grande y maravilloso, Padre Sí, Señor Sí, Señor Grande y maravilloso, Tú eres, mi Rey Rey de Reyes Sí, Padre Solo Tú, mi Rey Solo Tú, Padre Amado Oh, me adoramos, mi Dios Sí, sí Padre, no importa lo que esté pasando en este momento Oh, sí, Señor Porque Tú eres grande, Padre Es fuera de control Indescribible, espontáneo Explosivo, es derramado en tu espíritu Es fuera de control Indescribible, espontáneo Explosivo, es derramado en tu espíritu Oh, dile que los cielos se abran hoy Señor, que yo pueda ver la respuesta hoy Que los cielos se abran 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 hoy Vamos a adorar al Señor Es tiempo de guerra Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Amén Levántese, declárenlo Cae, cae Cae, cae Ir Cae Cae Fuera, fuera Cae Ay, cae Cae Lo caer De la carrera Si Este es el Fuera Alguien loco de El temanio que está aquí Fuera Tiene que salir Fuera Alguien loco de El temanio que está aquí Fuera Tiene que salir 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 Poder de Dios Poder, poder, poder Poder de Dios Poder, poder, poder Poder de Dios Oh, poder de Dios En este lugar Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Fuera Fuera Tiene que salir Abre tu voz Abre tu voz Abre tu voz Vamos a ver Vamos a ver Fuera Tiene que salir Fuera Tiene que salir Fuera Tiene que salir Fuera ¡Poder, poder! ¡Poder, poder! ¡Poder, poder! ¡Poder de Dios! 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 ¡Cae, cae! ¡El poder de Dios tiene que caer con tu vida! ¡Cae, cae, cae! ¡Tú es todo que tienes que ser libre! ¡Tienes que abrir tu voz! ¡En el nombre de Jesús! ¡En cierta pelea! ¡Nadie no puede perder! ¡Este es todo Dios que está allí! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡No se pierdan que Dios no quiera! ¡Abre su boca! ¡Abre su boca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca! ¡Quebranta la fuerza de la ley! ¡Toma, Dios, Señor! ¡Ahorita, Dios, Señor! ¡Ahorita, Dios! en el nombre de Jesús si, si, si así se alaba Dios si, si, si así se alaba Dios si, si, si alaba Dios no estamos pasando un momento agarrado y estamos quedando porque si es lo que quieras en el nombre de Jesús 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 hay que ver en ese lugar oh si lo crees que me hace así no me hace así ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, llavorita, fuerza!